Buenas, soy Alex Mula, jugador del Málaga Club de Fútbol y vengo a daros consejos de cómo hacer controles con el balón. Cuando el balón te viene de mucha altura lo mejor es dejar el pie muerto para que el balón se despegue lo menos posible del cuerpo. Para coger desprevenido a vuestro lateral os aconsejo que cuando venga el balón la controléis orientada hacia delante siempre. Si quieres sorprender a tu rival os aconsejo este control más atrevido. Espero que os hayan servido estos consejos y los podáis utilizar. Nos vemos a la próxima.